La luna se adueña de mi Con tanta pobreza y vicio Torturándome la mente ¿Y cómo quieres que encuentre el camino? ¿Y cómo quieres que ayude al destino? Si estoy perdido En un sucio rincón Solo encontré el recuerdo en la esquina mojada De un par de ángeles locos bailando en la madrugada Al cerrar los ojos Solo un ave me vino a besar Cargando entre sus alas La esperanza de volver a amar ¿Y cómo quieres que encuentre el camino? ¿Y cómo quieres que ayude al destino? Si estoy perdido En un sucio rincón Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Y cómo quieres que encuentre el camino Y cómo quieres que ayude al destino Si estoy perdido En un sucio rincón Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh En un sucio rincón Oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh-oh